La presidenta de la agrupación Ciudadanos Afectados por el Aluvión, ACDA, asegura que la ayuda que han recibido hasta el momento ha sido insuficiente, ya que muchos de los vecinos afectados siguen en las mismas condiciones de destrucción en sus casas, con el lodo y barro producto de los últimos nevazones. Marcela Baratelli, presidenta de la ACDA, señaló. Nosotros reportamos casos de vecinos que están todavía con barro debajo de sus casas, que necesitan una ayuda pronta para solucionar el problema, básicamente en los cimientos de las viviendas, que son los que han sufrido por el barro, la inundación, movimiento, y por tanto hay casas que tienen dos, tres niveles diferentes, se les están hundiendo los muros cortafuegos, y ese tema es un tema serio, y es un tema que no se va a poder abordar muy rápidamente, y ya estamos en el invierno. Se requiere de más ayuda para sacar adelante a las personas afectadas, ya que aseguran la ayuda que se les ha otorgado la catalogan de poca. La presidenta además señala que, las platas que se le destinan es poca, ya que con eso no les alcanza para reconstruir todo lo perdido, sin daño de esfuerzo y trabajo duro de cada una de estas personas. Gracias. 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 Gracias.